Hola chicas Hola Bueno, antes de deciros que estamos con la misma ropa Yo de hecho he grabado 3 vídeos con la misma ropa Voy a grabar 3 Bueno, yo ya he grabado 3 Pero porque he cogido el día de grabar y para que me voy a cambiar Que me voy a ir por banda hoy Y me voy a ir por banda Al fin y al cabo es lo mismo Está con la misma ropa al mismo tiempo Y nada, el vídeo que os traigo hoy es pedido por Raquel Ballesteros Y son Tips para una buena rodación A ver Antes de nada Deciros que nosotros no es que tengamos una relación Espléndida ni demás, tenemos Nuestros más, nuestros menos como todas las parejas Pero ella me lo ha pedido muchísimo En casi todos los vídeos que salió Samuel Me pedía de que hiciera un vídeo así con él y demás Y vamos a decir lo que nosotros Hacemos o intentamos Para que estemos bien Para convivir, lo que nosotros hacemos para convivir Y llevarnos bien entre nosotros Hombre, si tú quieres una pareja lo más es lo que tú quieres Te voy a llevarte bien Entonces, el tip número uno ¿Tú cuál dirías? Yo, la comprensión ¿Eh? ¿No te queda? Hay que comprenderse uno al otro Comprenderse mutuamente Entre los dos Y con una relación no solamente de uno, sino de dos personas Yo digo El segundo tip Sería la confianza En el sentido de Lo que a ti te sientas mal Lo que a ti no te guste Respecto a tu pareja Díselo porque tú estás conviviendo con él No, pero Confianza en el sentido No me gustas como eres Hay personas que dicen Yo no te lo digo por miedo a que me dejo Tienes que tener la confianza de que él no te va a dejar Por algo que a ti no te guste de él Ahí estamos Si verdaderamente te quiere Lo cambiaría Por ti Porque hay Nosotros Por ejemplo A mi todo, todo, todo De él me gusta Vale, pero hay a lo mejor manías Por ejemplo Cualquier tontería Manía Te estoy diciendo Dejarme la ropa después de usarme en el suelo Por ejemplo Son pequeños detalles Pero que tú Cuando estás con él conociéndolo No lo sabes Cuando convives con él Si Entonces pues yo te lo digo Que por favor Me la pongan en su sitio En el sexo de la ropa Para lavar y demás Entonces Yo te lo dije Y el collado Y te lo dije Hay veces que me la dejo Hay veces que me tengo que acusarle Y otras veces que lo hago cosas hechas para escucharle No puedo vivir sin mis regaños No, 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 no Pero en realidad no nos peleamos ya tanto Al principio un poquito más Al principio de una relación Como que No éramos compatibles Pero Porque llevamos un poco tiempo Llevamos y estamos Nos fuimos a vivir Muy pronto Muy pronto Nos llevamos a aprender Tres meses Tres meses Cuando estábamos empezando a salir Entonces claro Ni nos conocíamos bien Como quien dice Nos conocíamos porque Y todo era chocado Todo era chocado Porque Nos conocíamos en realidad Porque era como quien dice Como que el rato que estábamos Nos intentamos conocer mucho Con él fue muy diferente Muy rápido Hace otras parejas Que yo tenía Ha sido muy diferente Yo no sé si tú Sí, yo que no lo estoy diciendo Yo sé que habría mucha gente que dirá Uy que rápido Uy que no sé qué Pero también lo digo Que si surge Pues surgió Teníamos la posibilidad De dormir juntos Y lo hicimos Que eso no quiere decir Que a lo mejor nosotros Duramos para toda la vida Nosotros Por supuesto que O yo por lo menos Pues claro que quiero estar con él Toda la vida Porque me ha aportado cosas Que jamás he sentido Y que ha sido diferente Con él Nos acabamos con los reijas Pero eso no quiere decir Nada Porque puede pasar Cosas Que tú por lo que sea Te tenemos que separar Que no quiere decir Que nosotros ya De eso Que son tips Pero que en cualquier momento Por cualquier situación También podemos romper Como cualquier pareja Si tú lo quieres A una persona Es muy raro Que Tú haces lo posible Por no romper Esa relación Y arreglarlo Pero Siempre y cuando Eso es la confianza La sinceridad Todo El tercer tip Sería la sinceridad Siempre hay que tener Ser muy sincero Nunca con engaños Una pareja privada Con engaños Es una pareja Que dos meses no dura Porque eso es Un engaño Otro engaño Y así te termina pillando Y al final Termina pillando Y todo es mentira Y al ser todo es mentira Pues Es como si lo estuvieras engañando Con otra persona Es que es así Porque tú estás Haciéndote Una persona Si tú engañas Que no eres Exactamente Y estás dando ya a conocer Una persona Que tú realmente no eres Y cuando sale tu verdadero yo Porque termina saliendo Es cuando dicen Pero y tú bueno Tú es quién eres A ti no te conozco yo Y después un cuarto tip ¿Tú qué dirías? Es que no es un tip Pero es como intentar ponerte la situación del otro Sí, vale El por qué Es un tip Porque por ejemplo Muchas veces vienes harto de trabajar Tu trabajo no es el mismo que el mío Esa es la obra, ¿vale? Entonces Yo casi siempre lo he puesto en tu situación Nunca Yo he hecho la verdad Que nunca lo he hecho Pero muchas personas Al menos viene el tío de trabajar Y dice Pues me llevas a tal lado O me llevas a tal Y que yo estoy en la casa Y a lo mejor estoy aburría, ¿no? Pues no Tú también te tienes que poner En la situación de él Que él por ejemplo Se levanta temprano Se tiene que ir a una cierta A un cierto lugar Que a lo mejor tiene que coger Una hora el coche Y después Se hincha de trabajar Por lo tanto Tú también te tienes que poner En su posición Porque a lo mejor Cuando tú estés harta De trabajar O de estar en un sitio O otro Él también se va a poner En tu situación Entonces esto es como Hay que darse a comprender Uno al otro Sí Ser como una Una persona La pareja tiene que ser una Y que los dos sean La misma persona No quiere decir Que los dos tienen que ser iguales Que cada uno tiene su genio Porque ella tiene un genio Que yo tengo otro Y siempre nos tenemos que Convivir los dos Y conllevarnos los dos Y ser los dos siempre Pues venga ella Que está malamente Pues venga una ahí Detrás de ella Intentando apoyarla siempre Cuando lleva la razón Dale la razón Cuando no la lleve Intentar hacerle Que comprenda Que no lleva la razón No decirle Tú no la lleves Y punto No, no Intentar comprenderla Y de intentar demostrarle Y hacerle ver cosas Que a lo mejor Ella pues Mira que no lleva la razón Esto porque Esto es así Esto es así Mil cosas Porque muchas veces Tu cabezonería Que tú tienes Te ciega No se entiende Que yo llevo la razón Y en realidad no es así Nosotros la verdad Que ahora mismo Estamos perfectamente Ahora mismo sí Es que Anteriormente Pues hemos tenido Nuestro pasecito Como cualquier pareja Lo tiene Pero bueno Por lo menos Yo le doy gracias Desde que sigo adelante Con ella Yo también No la he dejado nunca Porque me cuesta mucho trabajo La verdad No estoy ya con ella También nuestras peleillas Nuestras cosas Y cuando lo mejor No la tenía cerca Hemos estado peleados Y yo me voy a trabajar Y no me hablo A punto la noche Ni nada Pues uno llega el otro día Y dice Mira la mierda La pelea Y donde está tú Entonces esto también Es bueno La convivencia Es que la convivencia Se vuelve rutina Se vuelve claro Si haces lo mismo En el sentido de Trabajar y hacer lo otro Pero también somos nosotros mismos Los que se convuelven rutina Porque por ejemplo Esta vez Ya vamos ya ¿Cuánto año? Por casi dos años Vamos a hablar en octubre No pero Viviendo un año y medio Viviendo En diciembre hicimos un año Llevamos viviendo un año y medio Y como quien dice Yo he salgado hace poco tiempo Pero de que llegue Yo también me ilusiono Porque llegue Y no sé Ya es muy bonito Pero también que llevarlo Saber llevarlo Hay que saber llevarlo Muy bien Que Somos personas Que no estamos acostumbrados a esto Venga Vamos a hacer cambios Hemos dado el cambio Y un cambio muy brusco Para toda persona Toda vida Y nada Otro tip ¿Cuál sería? Pues otro tip Oh Ah si El decirse que es en ti Cada uno del otro Siempre es muy importante Si querías a esa persona Decírselo Cuantas más veces mejor Ya me lo he visto Ya me lo he visto Porque yo soy una persona Que no lo dice Pero después No lo digo Pero se lo demuestro Entonces él por ejemplo Me lo dice mucho Y la vamos a demostrarnos No tanto Para que vamos a dañarnos Y yo sin embargo No lo digo tanto Y se lo demuestro Entonces son cosillas diferentes Pero eso es lo que nos hace A cada uno Nos hace diferentes Y nos hace todo igual Te quiero, te quiero, te quiero Año también te quiero Te lo he demostrado como puede No sé qué pegajoso No, nosotros no somos así Tenemos nuestro tiempo Obviamente Pero lo demostramos diferente Cada uno La verdad que sí Y nada chicas Pues hemos dicho unos 5 o 6 sí No lo hemos contado muy bien Porque en uno Hemos metido casi mucho peso Ahí está Entonces eso Otra cosa Creo que no hay para convivencia Ni más Es que sobre todo Ante todo Quere a la persona Por favor Ahí estamos Porque eso Yo creo que es lo que hicimos al día ¿No? Primero de todo Es quererse Comprenderlo Sería quererse Comprenderlo Ser sincero Con las utilidades importantes Que no haya engaños La confianza Después El romántico Ser muy romántico El poco Y hombre Eso sería el decirse te quiero A mí El romántico Y este Yo creo que estaría ahí todo Después Después Bueno Se pudieron meter a lo mejor Los detalles Pero los detalles De verdad Para mí Los detalles Los de menos A lo mejor Para otras personas Puede ser más Yo a lo mejor Veo más un detalle Que a lo mejor Fíjate Cualquier tontería Que a lo mejor Me escriba una carta O que Me escriba un texto O cualquier cosa Que venga Que esté presente como un regalo ¿Por qué? Porque tú vas Compras el regalo Y te vienes Punto Pero el texto Tú has tenido que pensar Y decir ¿Qué le digo para que le guste? No sé Lo veo yo más bonito Más eso Que compré un detalle Cualquier detalle Yo tampoco soy Que me gusta Que me regalen cosas Ni nada Yo estoy rarilla en eso Me gusta más Si te digo regalar Que recibir Porque lo recibo Es como que me quedo ¿No? No sé Él lo sabe ¿No? Yo he recibido más de ella Que ella No Y nada No digas que no Que te preguntas O lo que sea Dejadlo abajo 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 En eso En eso Ahí estamos Y nada Que eso Espero que os haya gustado Que cualquier duda O lo que sea Dejadlo abajo Dejadlo abajo En los comentarios ¿Verdad? Sí Y que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Te amo